Comenzamos con las preguntas dirigidas al gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del gobierno. La palabra demonios, el adjetivo demonios, significa rebeldes, resistidores, contrarios. Fijaos, vamos a hablar ahora de las cosas de la Semana Santa. A ver, estoy aquí en Madrid y por la Plaza Mayor aún no pasa la Semana Santa, todavía no ha pasado. Pero está la gente ya preparada, haciendo como un pasillito, gente a la derecha y a la izquierda en el pasillito, para cuando pase. Y el resto de gente está por ahí, los bares, turistas, nada, nada y menos, una fila que tampoco es muy ancha. Habrá cinco o seis personas desde el pasillo a eso. En total, pero está muy comprimida la fila. Para cruzar la otra parte, para venir para la Puerta del Sol, tengo que pedir paso, ¿sabes? Y la gente no te deja paso. Y me ha recordado, digo, coño, igual que en Sevilla, cuando tú quieres cruzar por una calle que está pasando la Semana Santa, no te dejan. Te matan antes de dejarte pasar, ¿sabes? O te empujan, o te insultan, o te dejan caer cera de las velas de los nazarenos, ¿sabes? Y les digo, eso es ser cristiano, eso es ser cristiano. Ser un hijo de la gran puta. Cuanto más van a la Semana Santa, más malos son. Porque, para que veáis, ¿de qué se trata esto de ser cristiano? ¿Y quiénes son los primeros? Como yo siempre digo, ¿quiénes son los primeros que van a la Semana Santa? Los más fachas, los más hijos de puta, los más cabrones, los más ladrones son los primeros que van a la Semana Santa. Los cristianos, de verdad, se quedan en caza rezando con la mente, no oyendo a ver ningún Cristo, ¿sabes? Todos los que van con el chalequito aquí colgado y con la medallita, los más hijos de puta. Y los primeros que están en la fila, ¡ay! No falla nunca. ¿Eh o no? Pues ya está. Ya sabéis quiénes son los más hijos de puta. Los primeros que van a la Semana Santa, los fachas. Habla usted de chantaje y dice usted que alguien ha tenido que desmentir esa información. Yo ni siquiera me tomo la molestia de desmentirlo, igual que no voy a desmentir muchas de las afirmaciones que usted acaba de hacer en esta cámara, porque, sinceramente, no estoy dispuesto a entrar en el juego de algunos. Eso es el demonio. Aunque la gente tiene un sentido equivocado. Demonio, dos cuernos con cara de chivo, barbitas y un rabo y una pinche. Eso no es un demonio. El adjetivo demonio es como decir terrorista. Cuando uno piensa en terroristas, pues uno piensa en un tío raro con unas barbas y con cara de mala leche. No. A lo mejor un terrorista tiene cara sonriente. Por ejemplo... Lo que sí quiero decirlo es que yo poco más puedo añadir a lo que le he dicho la semana pasada, la anterior y la anterior en esta cámara. No voy a reiterar el sinfín de leyes que sin duda han sido útiles para mejorar la lucha contra la corrupción. Todos los medios que hemos puesto a disposición de quienes tienen que lucharla. No voy a cansarle. Ni además tendría tiempo para hablar de todos los casos de corrupción. Es verdad que el señor Hernando y otros no proponen muchas ideas. Pero yo le voy a proponer una idea que está en el acuerdo de investidura y que usted tendrá que comprometerse porque lo firmó su portavoz. Señor Rajoy, le preguntaba a la vicepresidenta en diciembre por este asunto la supresión de los aforamientos de nuestra Constitución para que todos los cargos públicos de esta cámara, del Senado, del Gobierno, no tengamos ningún privilegio. Y si algún día imputan a alguien, no tengamos que ir a un juzgado especial ni a un tribunal especial, sino que vayamos a un juzgado natural. Yo le quiero preguntar al señor Rajoy, pasado ya un tiempo desde la investidura, casi seis meses, después de la respuesta de la señora vicepresidenta, habiendo suprimido ya los aforamientos en algún estatuto de autonomía como en Murcia, estando ya en trámite en Andalucía, habiendo hecho la propuesta en Castilla y León, en Madrid. Señor presidente, usted que dice que no hablemos solo del lío, sino que hablemos de propuestas, yo le pregunto. ¿Está el Partido Popular dispuesto a comprometerse a una reforma express de la Constitución para que nadie de esta cámara tenga que ir al Tribunal Supremo ni a ningún aforamiento? ¿Y podamos ser juzgados, si nos toca, en un juzgado de primera instancia, en un juzgado natural como cualquier otro ciudadano? Y le pregunto, señor ministro reprobado, ¿cuándo van a cesar las injerencias del Gobierno en el trabajo de los fiscales que luchan contra la corrupción? Gracias. Acredítenlas y demuestren lo que están acusando tan gravemente, no ya a mí, sino al fiscal general del Estado y al fiscal anticorrupción. ¡Apunte usted alguna idea para que seamos todos más eficaces en la lucha contra la corrupción! Defienda usted la presunción de inocencia y no aplique ese concepto que ya se está generalizando llamado presunción de culpabilidad y apoye las medidas que hemos propuesto. Sinceramente, creo que lo más importante en esta materia de lucha contra la corrupción en estos momentos es que el próximo domingo, día 21, llegue su pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro. Muchas gracias. Aunque nunca es suficiente, estamos mejorando tanto en el control como en el conocimiento público de la misma. Ahora se conoce y se dectubre como subsanción. Pero, insisto, tenemos que seguir todos perseverando. Muchas gracias. Estamos trabajando en ello. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Quisiera hacerle algunos comentarios y someterlos a su consideración. Como usted sabe, la legislatura acaba de empezar. Hemos cumplido muchos aspectos de nuestro acuerdo de investidura. Hay tiempo para los demás. Pero este asunto por el que usted se interesa no es menor. Y conviene que lo hagamos, porque no es menor, con un acuerdo amplio sobre el fondo del asunto y también con un acuerdo que tenga el mayor número de apoyos posibles en esta Cámara. Y nada de esto se produce, al menos en mi opinión, en este momento. No tenga miedo usted a perder el aforamiento. No tenemos que tener miedo a ir a un juzgado que no lo escoja. No se pongan nerviosos. Inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que cualquiera de los que estamos aquí podemos decir lo que estimemos oportuno y conveniente sobre cualquiera y eso no produce efecto alguno. Parece un estudioso del derecho en vez de un ejecutivo. Hay que tomar decisiones, señor Rajoy. Usted no está aquí para hacer preguntas retóricas. ¿Y qué hacemos con no sé qué artículo? ¿Y qué podríamos hacer con no sé qué? Hacer, señor Rajoy, actuar, cambiar. La señora vicepresidenta me contestó lo mismo que usted en diciembre. ¿Hasta cuándo, señor Rajoy? Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, 15.000 jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto afecta a todos. Yo, sinceramente, señoría, creo que eso debemos pensarlo. Como debemos pensar si es bueno que haya unos diputados autonómicos aforados y no los diputados o los senadores centrales. Porque eso puede afectar al principio de igualdad de los españoles. No se pongan nerviosos. Están muy nerviosos hoy, no sé por qué. Señor Rajoy, lo que le pido es que actúe. Usted es gobierno. Nosotros somos legisladores. Aquí tenemos una propuesta que le hemos hecho saber a su grupo. No para hacer preguntas de estudiosos, sino para ser ejecutivos y legislativos. Hubo, hace unos 4.500 años, más o menos, hubo un diluvio mundial. El diluvio de Noé. Por ello, le propongo que hagamos un debate sobre este asunto. Bueno, pues hubo un diluvio. ¿Y por qué hubo un diluvio? ¿Porque los hombres solamente eran malos? ¿Y qué culpa tenían los animales, las aves y los peces? Es que, porque haya unos cuantos hombres malos, Dios iba a destruir animales, aves y peces. No. Fue por la contaminación y la destrucción mundial que hicieron ángeles caídos a la Tierra. Demonios. Habían arruinado la Tierra. No solamente los animales. Creando monstruos. Gigantes. Fijaros que por los gigantes vino el diluvio. Han encontrado esqueletos de gigantes en todo el planeta, durante siglos. Estudiemos el tema y ya con conocimiento de causa lo traigamos aquí para probarlo en su día. Muchas gracias. ¿Ustedes ven algún esqueleto gigante en un museo? ¿Saben que la UNESCO mandó destruir todos los esqueletos de gigantes hallados? Imagínense la malicia que hay detrás. Aquí en este documento de reforma que hablamos de esos dos artículos que usted dice, que los conozco igual que usted, ya hay estampado una firma. Está la firma del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y con su firma, si usted tiene palabra, debería estar la del señor Hernando. 169 escaños. Y luego ir a buscar más escaños. Aquí hay que ejecutar, señor Rajoy. Las reformas se harán con el PP o sin el PP, pero hay que hacerlas. Para que la gente no sepa por qué vino un diluvio y por qué no hubo a los gigantes. No tengan ustedes miedo y no digan que esto es un lío, porque el lío es el que tienen ustedes montado. Muchas gracias. Yo conozco donde hay rocas con gigantes, pero lo sabe todo el mundo. Algún día cuando esto salga, lo veréis la cantidad de organizaciones que lo sabían. Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Y si va usted muy rápido, corre el riesgo de estrellarse. De lo que se trata es de que amanezca. Y para amanezca, pues conviene estudiar bien los temas, en lugar de estar dando la lata con el pasado, mirar hacia el futuro y hacer propuestas concretas. Bueno, pero hay rocas con gigantes que se han sacado gigantes a montones. Hay muchos secretos. Por ejemplo, en la Antártida, se habían encontrado ciudades. Se va deshelando y van saliendo ciudades y cuerpos de extraterrestres y saurios y de todo. Y gigantes. Creo que ya van 10 preguntas en esta cámara, 3 comparecencias en comisión, 2 interpelaciones y seguiré dando todas las explicaciones que ustedes me pidan. Otra cosa es que no valgan para nada porque a ustedes no les importa nada la verdad. Solamente les importa la falacia, el crear ruido, generar humo, decir que pasan cosas que no suceden. ¿Dónde están las pruebas, señoría? ¿Las tienen ustedes? Acréditenlas. El problema de los gigantes es descomunal. Es gigantesco. No cuesta nada. No cuesta nada. Quedaría este muy bien. Y a lo mejor hasta nos parecería usted un señor simpático. Pero miren, las cosas son como son. Literalmente. Porque el sacar gigantes es revelar el pasado de la humanidad real. No el pasado mentiroso de evolución de millones de años. Eso es mentira. No hubo un pasado de millones de años, de evoluciones. Eso son barbaries. Eso no existe. Todos los métodos radiocarbono 14 que se han hecho de todos los huesos y objetos, siempre marcan lo mismo. Como máximo, 5.000 o 6.000 años. Nada más. Hace poco, lo he dicho varias veces, dos arqueólogos de California, Norteamérica, una mujer conservadora de museos donde había esqueleto de saurio, cogieron un hueso en secreto, con miedo de un saurio, lo seccionaron y hallaron hasta carne fresca, gelatinosa. Lo llevaron al radiocarbono 14 y dio el dato exacto. 4.500 años, no más. Nada de 4.500 millones de años. ¿Y qué hicieron con los dos, en diferentes estados, California? ¿Qué hicieron con los arqueólogos? Despedirlos, arruinarlos, amenazarlos de muerte. Y decirle a los medios de comunicación que de eso ni palabras, ni mentión. Yo soy objeto de persecución más que la mayoría o más que nadie. Hay casos que van a salir gordos, gordos. Cuando se emite un contrato hace años con Antena 3 para sacar gigante dentro de roca, habiendo enseñado información y datos y fotografías, lo abortaron. Un contrato firmado ante Notario Madrid, Antena 3 Televisión, San Sebastián de los Reyes, Cimeno de Prieta, Alfonso Piñeiro. Bueno, amenazados Antena 3 diciendo, eso ni tocarlo. Eso ni, o os arruinamos la cadena. O os arruinamos o os encartelamos. Eso me ha pasado varias veces. En Toledo, con la cueva del colegio, con Óscar Marín, le eliminaron, diciéndole a Óscar Marín, el salcalde de Toledo, José Manuel Molina, que si me ayudaba él o cualquier abogado de España, los expulsaba en colegio de abogados, los encarcelaba. O los arruinaban la vida. Como pasó con Juan Ignacio Blanco, con la niña Alcácer. ¿Pero quién está detrás? Voy a explicar unos detalles. Los diluvios vinieron por los demonios, creando un sistema diabólico, en rebelión contra su creador. Se vinieron a la Tierra. Aquí hubo una creación maravillosa. Y desde el tiempo de Adán y Iban adelante, crearon un monstruo, crearon destrucción, contaminación mundial. Lo mismo que ahora en la actualidad. Porque una pregunta que nadie se ha hecho. Aquellos demonios que crearon gigantes y saurios, y monstruos, y destrucción, es que están muertos. Siguen vivos. Los demonios son ángeles. Ya digo, la palabra demonio es resistidor, rebelde, contrario. Pero son ángeles. Los ángeles no mueren. No se hacen viejos. Son destruidos. Silencio, señorías. Señor Montoro, atendiendo que hay hasta tres veces y media diferencia entre la comunidad que más recibe y la comunidad que menos recibe, en qué criterios se ha basado su ministerio para prever las inversiones reales que figuran en los presupuestos del Estado. Muchas gracias. Ahora, por ejemplo, en televisión y en radio y televisión española, bueno, ahí meten de todo, lo que haga falta, siempre y cuando no sea molesto a las sociedades satánicas. Entonces, meten ahora gente que está abogando por que la pedofilia sea algo normal, que no haya prohibiciones. O sea, que, en otras palabras, que los mismos padres violen a sus hijos o curas o maestros violen o cualquier tipo que pase por la calle. De igual, que no haya prohibiciones, sea permisible y no haya censura de ningún tipo. Pero ahí meten en televisión a gente feminista y tal, que hablan de esa burrada. Pero claro, igual que hicieron o quieren hacer, pues el aborto, que nada, igual, que maten a sus niños, da igual, son niños, los asesinan. Da igual, que esa una ley, también había una ley en tiempo de Hitler que a los judíos los podía matar cualquiera y podían robar su casa y asesinar la familia entera. Y era una ley de esta raíz de Hitler, bueno, y no era delito, entonces, encantado de apoyar esa ley. Los criterios son los que están permitiendo que España salga de la crisis económica, que estemos liderando el crecimiento en el mundo desarrollado, que seamos los creadores de empleo, casi de dos empleos que se crean en Europa, uno lo hace en España, que la comunidad valenciana esté a la cabeza de ese crecimiento económico y de esa creación de empleo y que prioricemos el gasto social. Para eso, es realmente los presupuestos generales del Estado y, por cierto, también son para habilitar una financiación autonómica que usted, como miembro de un grupo político, un grupo mixto en esta Cámara, pero un grupo político que tiene responsabilidad de gobierno en la comunidad valenciana, debería apoyar unos presupuestos que movilizan para la comunidad valenciana 851,4 millones de euros. Una explosión que apague el fuego. Así hacen los ángeles. Una energía mayor que ya está en la tierra los destruye. De momento de castigo lo va a encarcelar mil años, a todos, a Lucifera a la cabeza y luego destruidos. Bueno, hay un tema, como yo, muchos guerrilleros o guerrilleras nos han intentado muchas veces de meterme en los medios de comunicación, sobre todo en los medios públicos. La televisión española es público. Eso no es privado, pero lo han hecho privado. Lo han hecho privado, meten a quien le dé la gana y el deseo de los españoles que es la meta por la cual se ha ido a una televisión ya en tiempo del franquismo, para que no sea algo privado, negociable, sino sea el deseo del pueblo español que paga con sus impuestos una televisión pública, entre comillas, no hay público, nada. Y entonces, pues bueno, pues que el deseo de que algo interesante para conocimiento de todo el mundo se haga público. Pero en el tema de los gigantes, del Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, el tema de las naves de Salomán, el tema, cualquier tema de esos tabú, nada, prohibiciones totales, absolutas. Fíjense que ahora, por ejemplo, en televisión y en radio y televisión española, bueno, ahí meten de todo, lo que haga falta, siempre y cuando no sea molesto a las sociedades satánicas. Porque aun sabiendo que el país valenciano tiene una renta per cápita un 11% inferior, aun sabiendo que somos los últimos en financiación autonómica, ustedes nos castigan con la menor inversión pública del Estado. Pero no es un problema exclusivamente nuestro, también le ocurre lo mismo a Andalucía y a Baleares. señor Montoro, cuando se rompe la solidaridad, lo que se hace es abrir el camino a la política de amiguetes y al mercadeo de derechos. Y esto es lo que hacen ustedes. Y esto mismo, mercadear con el pan de la gente y el futuro de la gente es lo que, la consecuencia de todo esto, es una cosa que les preocupa muchísimo, es que ustedes lo que están haciendo es romper España. Porque España se rompe por los presupuestos generales del Estado. en un país serio y justo, la acción de los poderes públicos iría encaminada a reducir las diferencias entre regiones y también entre clases. Esa es la definición de un buen gobierno. Y señor Montoro, un buen gobierno gestiona y actúa políticamente, vote lo que vote la gente y venga de donde venga. Eso es lo que hacemos en Valencia. Por eso decimos que aprendan de lo que es un buen gobierno como el nuestro. Y termino, señor Montoro, le pedimos que rectifiquen estos presupuestos durante la tramitación parlamentaria. Porque si se aprueban conforme están igual terminan en el constitucional. Y termino, aplaudo lo que ha hecho el Partido Popular y la Diputación de Valencia votando en contra de estos presupuestos. No les tutele más y déjenlos ser libres. Gracias. Muchas gracias. Señor Ministro. Gracias, señora Presidenta. Mire, señor Candela, hay grupos políticos que si no lloran no maman. O sea, para entendernos. Es que ustedes hacen de la política el victimismo. O sea, son víctimas, víctimas del sistema, de la injusticia. Puesto que los medios de comunicación, para mi caso, está prohibido, los prohíben. Porque, claro, hay leyes estrictas, privadas, de que cualquier tema que tenga que ver con gigantes, con extraterrestres, con la ofnita, tabú, nada, ni mención. Lo he dicho varias veces, en la isla de Malta, que allí hay demonios encerrados, en hoyo de densidad, allí mandó la UNESCO una vez más destruir miles de esqueletos, no de gigantes, sino los padres de los gigantes. Esqueletos con cabeza alargada. Y los mandaron destruir todo, siete mil. Bueno, la película. El tema de todo esto en resumen es que, puesto que todo está con barreras, prohibido, la película puede ser el toque final. Sacando una película o realizando una película en España, donde los escenarios reales sean rocas, donde están los gigantes, los padres de la gente, las madres de los gigantes, esa película va a ser súper sensacional. Y, claro, esa película va a ser la más perseguida, pero la más premiada y la más cotizada. Pues esa película va a ser... Cambia el mundo. Cambia el mundo porque esa película llega a la parte más dejan a la Tierra. Y la gente despierta. Porque, claro, la lógica es que cuando se rueden los escenarios en los exteriores y ya se haga un tema, un guión de la realidad con varios actores secundarios, música excelente, música de fondo, en fin, algo bien preparado, algo exitoso. Y se ruede el tema de la prohibición de los gigantes con los servicios secretos, las reuniones secretas de los satanistas, de las logias satánicas, de los Illuminati, cuando se... Todo en la película. Vamos, es real, sensacional, esa película taquillera en mil por ciento. Y entonces se realizarían cosas en la película, relacionadas con los gigantes, con el ritual satánico, a los demonios, pues impresionante, conmovería el mundo y lo conmoverá. Imagínense que en América, por ejemplo, y en otros países, se están realzando las sectas satánicas, pero se hacen públicos, además, a relación a Lucifer, en América. Pero es que en España, en el año 93, hubo una encuesta cuántas sectas satánicas había en 1993 y se calculaba unos 700.000 miembros. Ahora hay millones. Y además, en el artículo, en un periódico español, me parece que era Las provincias, o Levante, de Valencia, decía que había prominentes de los medios de comunicación, de la política, banqueros, metidos en sectas satánicas. Ahora hay millones. Y claro, lo cual, hay un cerco de control para que el gran monarca, Alberto Canosa, no hable bajo penas de muerte. Y si no, busquen a mi abogado Oscar Marín dónde fue a parar, después de que le amenazaron a su fe. Hay un bufet todavía, de Oscar Marín en Toledo. Pregunte. Verá que nada más decir a Alberto Canosa, se quedan blancos. Y los primeros que dicen, no, 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 no. El paso a Oscar Marín. ¿Dónde está? O sea, hay una persecución gigantesca. A mí no me pueden hacer nada, personalmente. Tienen terror de mí hasta los demonios, mi teme. Pero por eso, el tema es hacer una película. Jesucristo dijo, y el mejor profeta del mundo, Jesucristo, no miente. Él profetizó varias veces. Todo enigma y todo misterio se revelará. porque dijo literalmente, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse. No hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Todo enigma y todo misterio se revelará. Eso no lo para nadie. Así que, guerrilleros, cada día estamos más y más y más cerca de la gran victoria. No vamos a ganar una batalla con los gigantes de otro rojo que es la película. Vamos a ganar la guerra. Un fuerte abrazo, guerrilleros. Venga, ya por ellos, que son pocos y cobardes.